Vamos en directo hasta adelanto con Alberto Godínez que nos relata cómo ocurrieron los hechos mencionados. Buenas tardes Alberto, amplíanos. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes compañeras, ¿cómo se encuentran? Yo me encuentro en algún lugar, en alguna casa, no la vamos a identificar porque como podemos ver, bueno, estamos viendo las imágenes, vean las imágenes cómo llegan hasta este hogar precisamente un grupo de elementos de LIFE fuertemente armados. En esta casa se encontraban niños, eso sucedió aproximadamente a las seis, seis y media de la mañana, pero los niños estaban aterrorizados, la madre salió corriendo con los niños, fue hacia un clóset. Vamos a dejar que sea ella la que nos diga cómo fue esa experiencia señora el día de hoy, vean cómo están esas imágenes tan terribles. Bueno, claro que sí, la experiencia fue muy traumante porque despertarnos a las seis de la mañana con el ruido espantoso de la policía tocando tu puerta y aparte desorientada por no saber qué es. ¿Dónde estaban ustedes escondidos? En el clóset, nos metimos al clóset. ¿Qué pensaron que era? Pues migración, obviamente, porque tocaron fuerte y luego gritaron que era la policía, pero ya nos habían advertido de que migración iba a tocar las puertas de cualquier hogar. ¿Ustedes no les abrieron? No, no abrimos. Como podemos ver, aquí están todos los niños. Estos niños y esas imágenes que están viendo son exclusivas a través de Noticias 62. Inclusive la cónsul general de El Salvador, de aquí de Los Ángeles, ya se está involucrando en esta situación, ¿verdad? Entonces, pues la gente está aterrorizada, como vemos las imágenes. Las imágenes son bastante fuertes. Querían tumbar las ventanas, dice la familia. Ahora regreso con ustedes, compañeras. Gracias, Alberto. Alberto, qué terrible. Oye, vimos que los agentes llegaron con insignias de policía. ¿Lograste hablar con un abogado? Sí, cómo no. Hablé con el abogado Raúl Saldaña. Él es un abogado que trabajó con Chirla. Y él me dijo que los departamentos de Lais pueden hacerse pasar o presentarse como policía local sin ningún problema y que no están mintiendo. Este es mi reporte, soy Alberto Godínez, desde algún lugar del sur de California. Regresamos con ustedes a nuestros estudios centrales. ¡Gracias!